Bueno, en esta reunión de hoy se tocaron los temas muy generales del departamento de La Guajira, en donde la opinión del periódico es lo que los guajiros cada día leemos, lo que los guajiros entendemos, y por lo tanto ellos reflejaron sus inquietudes y no están muy al margen de la verdadera situación de las que está viviendo el departamento de La Guajira, en donde ha habido una crisis de todos los órdenes, una crisis humanitaria, político-administrativa, social, en fin, hay una crisis. Esos fueron los temas que se tocaron hoy, que se concentraron, y que nosotros debemos ventilarlos a través de las diferentes opiniones que comenzamos a hacer a través del periódico. Bueno, siempre es un placer compartir con todos los amigos, colegas, columnistas de Diario del Norte en este segundo encuentro, pues, el tema ha sido extraordinario, yo creo que una oportunidad grandiosa para lograr consensos, pues particularmente hablando de la situación actual del departamento de La Guajira, lo cual nos compromete a pasar de la escritura a los hechos, hechos concretos, desde los diferentes sectores en donde nos encontramos actuando como ciudadanos o como miembros de las organizaciones, y creo que hoy más que siempre ese llamado se encuentra vigente y no da espera. Básicamente mi primera reacción es que creo que estos eventos deberían realizarse con mayor frecuencia, dado que, por lo que yo pude apreciar, encontramos gente desde la mayoría de los municipios del departamento, y esto nos hace pensar que, si bien es cierto que el departamento se ve en problemas políticos y económicos, es importante conocer cada uno de los municipios y cuál es la situación de ellos. Agradezco mucho por la invitación al Diario del Norte, y pues, quiero decir que estos espacios para que la gente se exprese, son necesarios para la democracia. Un balance excelente, excelente esos espacios que inviten a la reflexión, y a personas que escriben, como sabemos, la persona que escribe es porque lee mucho, está muy enterado de todo, la materia prima para leer, para escribir es leer, entonces por eso es bueno que hagan estos espacios, y que queda un precedente y queda plasmado una conclusión, que es lo importante. Bueno, he disfrutado a plenitud este encuentro, que ha sido un ejercicio bastante importante y oportuno, en momentos en que la Guajira atraviesa un momento difícil institucional, pero bueno, hemos recordado también que, así como decía Eduard de Bono, mientras más oscura está la noche, más cerca está el amanecer, es un momento difícil en la gobernabilidad, pero no quiere decir que haya ingobernabilidad. Ha sido un evento muy importante, este segundo encuentro nacional de columnistas, hoy hemos tenido la oportunidad de hacer un análisis, todos quisieron acompañarme en las caras, sobre la actual coyuntura de la Guajira, y sobre esta crisis social, humanitaria, económica, política, que vive nuestro departamento, hemos hecho algunas sugerencias, hemos redactado una carta abierta a la sociedad civil, y también a las autoridades, en la cual plasmamos nuestro punto de vista. Bueno, agradeciendo esta invitación al séptimo aniversario de Diario del Norte, donde los columnistas podemos encontrarnos y debatir frente a frente las opiniones que podemos generar por nuestros puntos de vista. Queremos, como columnistas, aportar cuáles van a ser las posibles soluciones para poder sacarlo de esta crisis, de este colapso, y evitar, por decirlo así, a que llegue a un cataclismo definitivo. Bueno, la Guajira afortunadamente ha respaldado su periódico, recordemos que el Diario del Norte, siempre lo hemos dicho, es un patrimonio informativo de los guajiros, cubrimos los 15 municipios del departamento de la Guajira, llegamos a 10.000 hogares todos los días, y bueno, ese respaldo que nos han dado, tanto la empresa privada como la parte gubernamental, y las personas que compran el periódico, es lo que nos han fortalecido cada día, para que nosotros nos mantengamos en un mundo donde prevalece la tecnología, prevalece las redes sociales, pero que todavía hay bastantes personas de que les gusta todavía la versión impresa. Estamos cumpliendo 7 años de circulación en el departamento de la Guajira, nosotros recordamos aquel 1 de julio, cuando el departamento estaba cumpliendo 44, estoy hablando del 2009, y hoy llegamos felizmente a los 7 años de circulación en el departamento de la Guajira, con 51 que tiene el departamento, y vamos, bueno, vamos paralelo en nuestra celebración, aquí hay dos cosas muy interesantes, es que el departamento genera noticias, y nosotros publicamos la noticia.